Soria ya llega a la capital en su ronda de encuentros con los ciudadanos. Hicimos la agrupación más política, con más representación, pero luego una vez en las cortes, pues como no hemos sido llave de gobierno, pues parece que se diluye un poco esa labor. Es jueves 25 de agosto de 2022. Comenzamos. Una de las grandes incertidumbres que nos ha acompañado todo el verano es conocer si finalmente Soria ya concurrirá a las elecciones municipales del próximo año. Mientras la incógnita sigue en el aire, los integrantes del partido continúan recorriendo la provincia, esta vez comparada en Soria capital. Los integrantes de Soria ya continúan con su periplo por la provincia de Soria, acercando a sus vecinos toda la información relativa a su actividad parlamentaria en las cortes. Hemos estado visitando varios pueblos durante todo este verano, cumpliendo una de nuestras promesas electorales, que era volver a los pueblos y, de hecho, cumplir con que no solamente vamos a los mismos en campaña electoral, sino que queremos seguir yendo y escuchar a los ciudadanos de nuestra provincia. Señalan que es importante esta labor, dado que en muchas ocasiones no llegan todos los proyectos o acciones en las que trabaja la formación. Sí que nos preocupa y, de hecho, hemos hecho una encuesta interna en la que una de las preguntas es si toda esta labor que estamos haciendo en las cortes les llega a los ciudadanos, si tienen conocimiento de estas actuaciones. Y entonces, pues bueno, sí que es verdad que nos estamos encontrando que no todo el mundo sabía de nuestra labor. Por delante quedan numerosas visitas en las que cada uno de los candidatos explicará, de primera mano, cuáles son los siguientes pasos a seguir. Conocemos todos menos uno, la presencia o ausencia de sus listas en las elecciones municipales. De momento, habrá que esperar para comprobar qué decisión toman. Seguimos en la capital porque el Gobierno de España ha adjudicado la redacción del proyecto constructivo del Centro de Refugiados de Soria. Código Arquitectura ha sido la adjudicataria por 223.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El edificio principal del nuevo Centro de Refugiados contará con 7.000 metros cuadrados construidos, zonas deportivas y de ocio de 2.000 metros cuadrados, 700 para zonas verdes y 300 destinados a aparcamientos. La ubicación propuesta es un solar de 8.350 metros ubicado en el noroeste sur de 9 Viña El Cañuelo o Parcela 19. Cambiamos de asunto. La Guardia Civil de Tráfico ha realizado controles a 2.287 conductores en Soria, de los que 13 han resultado positivos por alcohol o drogas. Dichos controles fueron efectuados entre el pasado lunes 8 de agosto y el domingo 14. En la comunidad, 25 conductores son detectados cada día al volante tras haber ingerido alcohol o drogas, de los que 8 de cada 10 han sido detectados en controles preventivos en carretera. La provincia de Soria es la segunda de Castilla y León en la que más controles se han realizado por detrás de la de León. Y en materia deportiva, el sábado 3 de septiembre tendrá lugar la 28ª edición de la Carrera Popular Soria-Balonsadero. El recorrido será de 10 kilómetros y se saldrá desde la Plaza Mariano Granados, recorriendo calles de la localidad y el carril bici hasta llegar al Monte Balonsadero. Hasta el momento hay unas 230 personas apuntadas y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de septiembre. Este año, el dorsal cero ha sido entregado al hijo de Luis Carlos García, atleta soriano fallecido el año pasado. ¿Cuál es el dorsal cero? Se lo vamos a entregar a nuestro compañero de club fallecido el año pasado, que es Luis Carlos García Callejo. Y esta es una semana crucial también para todos los amantes del atletismo. Llega la tercera edición de la Carrera Solidaria de Canal 9 Soria y Soria TV, en colaboración con el Ayuntamiento de Almarza. Se desarrollará este sábado 27 de agosto en la localidad de San Andrés de Soria, en dos modalidades, de 5 y 10 kilómetros, y también para los más pequeños, con diferentes categorías. Mujeres y hombres disfrutarán del deporte a la vez que de la impresionante naturaleza de los parajes por los que atravesarán, como es el caso de Santos Nuevos. Además, por la mañana se realizará una charla-coloquio con los representantes de la Fundación Cris contra el Cáncer para conocer la labor que realizan en la lucha contra el cáncer infantil y a qué se destinará la recaudación solidaria de la carrera. A continuación se ofrecerá un baile bermú y por la tarde, después de las carreras, parrillada, disco móvil y sorteos. Si quieres inscribirte, puedes hacerlo a través de la web ganaralcáncer.org barra carrerasolidaria en los establecimientos colaboradores y el propio día de la carrera en la localidad de San Andrés. Así que ya saben, este sábado 27 tienen una cita con el deporte y la solidaridad. Este sábado tienes una cita con el deporte, tienes una cita con la solidaridad. Este sábado 27 llega la tercera edición de la carrera solidaria de Canal 9 Soria y Soria TV. En colaboración con el Ayuntamiento de Almarza y a favor de Cris contra el Cáncer, San Andrés de Soria acogerá esta prueba con dos modalidades para los más mayores, de 5 y 10 kilómetros y también para los más pequeños, con diferentes categorías. Disfruta del deporte a la vez que de la impresionante naturaleza de parajes como Santos Nuevos. Por la mañana charla coloquio con los representantes de la Fundación Cris contra el Cáncer para conocer la labor que realizan en la lucha contra el cáncer infantil. A continuación, baile bermú y por la tarde, después de las carreras, pinchables, parrillada, disco móvil y muchos sorteos. Inscríbete a través de la web ganaralcance.org barra carrerasolidaria en los establecimientos colaboradores y el propio día de la carrera en la localidad de San Andrés. Este sábado 27 tienes una cita con el deporte y la solidaridad. Y hablamos ahora del tiempo porque, aunque esta semana la lluvia está haciendo acto de presencia en la provincia de Soria, atravesamos uno de los veranos más cálidos de la historia. En otoño tampoco nos libraremos de los efectos del cambio climático, ya que esta estación llegará con sequía, restricciones y unas lluvias torrenciales que se están dejando notar en algunas provincias españolas. Una consecuencia directa de las altas temperaturas y el calentamiento del Mediterráneo. Durante la pasada noche se desataron varias tormentas en distintos puntos de la provincia, registrándose en Ólvega la mayor racha de viento de Castilla y León. Y en cuanto al tiempo para mañana, las temperaturas continúan en descenso, mientras que las lluvias nos seguirán acompañando durante algunos días en varias partes de la provincia. Para mañana viernes 26 de agosto el cielo estará poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución, sin descartar chubascos con tormenta en el sur, más probables en zonas de montaña. Temperaturas en descenso en general, vientos del nordeste. Las temperaturas máximas en Soria serán de 26 grados y las mínimas de 12, mientras que en Almazán las máximas serán de 28 grados y las mínimas también de 12. Hasta aquí la información por el momento. Ya saben que pueden permanecer bien informados aquí en Canal 9 de Soria y en www.soriatv.com. Muchas gracias por acompañarnos.